Hola chicos. No olvides seguir mi canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar informado de los videos. Disfruto ver dónde y cómo están los actores de la serie de televisión ADN Senkoy, transmitida en las pantallas TRT1 y que atrae gran atención ahora. Hemos realizado una breve investigación sobre el tema que será de su interés. Aykut Ikdeli, quien dio vida al personaje de Nihat, no participó en ningún proyecto después de la serie de televisión ADN Senkoy. Aykut Ikdeli actualmente solo participa en obras de teatro. Cuando miramos la última mirada del guapo actor, vemos que su cabello se ha vuelto blanco. La sebin de la serie, Nur Saspukero Tan, continúa su carrera actoral en el teatro. La señora Nur se ha vuelto aún más joven en los últimos años. Además de actuar, Umutak Soi, que es actor de doblaje, no participó en ningún proyecto después de la serie de televisión ADN Senkoy. Cuando comparamos las fotos, nos damos cuenta de cuánto ha cambiado el cerebro de Umut, tratando de separar a Omer y Sera. La alev de la serie, la actriz Eshibaran, nunca apareció después del matrimonio. Eshibaran está hermosa como siempre, a pesar del paso de los años. Ali Therman Ersoy, quien tuvo su primera experiencia actoral con la serie You Name Your Name, dio vida al personaje de Koray en la serie. El joven actor ahora interpreta el personaje de Volkan en la serie de televisión Emanet. El tiempo transcurrido ha transformado a Ali Ther en una persona madura, Yos de Gurkan, que recibió grandes elogios del público con su personaje de Metap, finalmente estaba en la serie de Seguridad. Yos de Gurkan no ha perdido nada de su belleza en este periodo. Hawkes de la serie, el maestro actor Atiya Pekdemir, interpretaba el personaje de Osman en la serie de televisión Emanet. Lamentablemente, el famoso actor falleció el 31 de enero de 2021. La famosa actriz Fatma Karanfil participó en muchos proyectos después de la serie de televisión ADN Senkoy. La querida actriz interpretó recientemente al personaje de Neil Ufer en la serie de televisión Nadie lo sabe. Aquí está la última versión de Fatma Karanfil. Berna Uzcaleler, que ganó gran fama con el personaje de Leila, finalmente entró en la escuela de la fama. Aparece en la película. La señora Berna, como siempre, asombra a quienes la miran. Beria Kurtulú Soktar interpretó al personaje de Gift en la serie de televisión You Name Your Name. Después del final de la serie, la experimentada actriz participó en la serie de televisión Yeming, que se transmitió en las pantallas del Canal 7. A lo largo de los años, la dama Der ya ha cambiado mucho. Asal Subas, quien se ha convertido en un hombre famoso con el personaje de Sera, participó en el papel principal de muchos grandes proyectos después del final de la serie. Asal Subas ha logrado preservar su belleza pura. Arkhan Meriz, que da vida al personaje de Omer, igual a Asal con su interpretación. Al igual que Subasi, ganó gran fama. Pero Arkhan Meriz no pudo llevar este éxito a los próximos proyectos. El apuesto actor, más recientemente, tomó un papel secundario en la serie Warrior. Vemos que hay una diferencia entre la forma anterior y actual de Arkhan Meriz. ¿En cuál de los actores de la serie You Name Your Name, notaste el gran dicho? Puedes escribir tus propios pensamientos en la sección de comentarios del video. Hemos llegado al final de nuestro video. Por favor estén atentos a nuevos videos. Hasta luego.